Es un curso un poco acelerado, ¿no? Pero el SketchUp es algo raro. Ustedes aprenden esto y después si quieren les muestro algunos videotutoriales que hay por ahí. O ustedes veanlo, son unos videotutoriales. Y es siempre lo mismo, es usar siempre lo mismo. Es decir, crear un volumen, por ejemplo, crear un plano. A partir de ese plano hacer una extrusión. Y esa extrusión comenzar a editarla. O sea, control Z, me voy por acá, control Z. Ah, con control Z van hacia atrás y deshacen, como es esto, todo lo que han hecho hasta ahora. Bueno, un detalle. Esto está grabado, entonces ustedes después vengan acá. Y un detalle. Si ustedes van a Windows, van a Preferencias, se va a abrir una ventana, espero. Ahí está. Vamos, ventana. Estamos. Bueno, sí, después, la próxima clase me voy a pasar al que es en castellano. Aparece en inglés. Vamos haciendo una y una, así vamos un poco pensando con los dos. En Preferencias ustedes pueden cambiar algunas cosas. Estamos. ¿A dónde van a ir los archivos? Algunas características de dibujo. Algunas tengo que ver, pero no me gusta esto. Algunas plantillas, que yo, ¿cómo empezar con las plantillas? ¿Qué pasa si vamos a ventana, Windows y Newtray? ¿Dónde está? Default en Newtray. Ahí está. Si van, en lugar a Preferencias vayan a Información de Modelo. Si ustedes van a Información de Modelo, acá sí que va a aparecer una información que es súper importante. Que es la de las unidades. Nosotros, no sé si se acuerdan que estábamos trabajando en metros, porque empezamos a trabajar en metros. Así lo hicimos en este trabajo. Pero ustedes de acá lo pueden cambiar. Es decir, pueden poner en ingeniería, qué sé yo, no sé lo que quieran. O sea, si ustedes ponen fraccional, se nos complica la vida. A veces pulgadas, no tengo la menor idea de eso. Entonces voy a poner decimal, que es lo que usamos nosotros. Si se ponen milímetros, de ahora en más vamos a estar trabajando en milímetros. Vamos a seguir trabajando en metros, total. ¿Dónde están los metros? Están metros, por ahí. Estoy trabajando en metros, total está todo bien. Voy a cerrar. Entonces es Windows, Información de Modelo. O Ventana, Información de Modelo. ¿Estamos? Van ahí y desde ahí pueden cambiar las unidades. Y yo no veo, hoy me preguntaron por el idioma. No lo encuentro, no lo veo. Debe estar por ahí, pero no lo encuentro. O sea que no, quedó en inglés. O sea que ya no instalé en inglés, no importa. Entonces voy a cerrar, ¿ok? Vamos por ahí. Fíjense lo siguiente. Allá abajo dice Medidas. ¿Se ve que dice Medidas? Entonces yo voy a hacer un rectángulo. Pico por acá. Y suelto. Fíjense que las medidas dicen 52.65 metros, 46.17 metros. Ese 50, ¿lo ven, no? Allá abajo a la derecha, yo dije a la izquierda, es recontra a la derecha. ¿Lo ven? Dice Dimensiones. ¿Lo ven? ¿Hay alguien desperdado allá? Sí, estoy desperdado. Bien, me alegro. Bien, Axel, no estás despierta. Entonces, fíjense, aparece por ahí a la derecha y dice 52. Este, estás separado por coma. Algunas versiones de AutoCAD van a ver la próxima clase de AutoCAD, por Dios, de SketchUp. Las coordenadas están separadas por punto y coma. Por ejemplo, si yo les muestro, por ahí ahora hago un mini break y después me conecto con el SketchUp en castellano que lo tengo en la otra compu. Pero, si ustedes ven, dice 52.65 metros en X, 46.17 metros en Y. Hay algunas versiones de SketchUp que diría 52.65 metros punto y coma 46.17. No importa, ustedes cuando dibujen, cuando hagan un rectángulo, fíjense a ver cómo están separados los decimales. En mi caso está así. Y este es el momento de darle dimensiones. Si yo escribo 50,50, Enter, no pasa nada. Ahí está. Ahí se redefinió, ¿se ven? O sea, cuando yo lo dibujo, cuando yo dibujo un rectángulo, voy a hacerlo bien mal, así. ¿Se ven? Tengo una sola chance de modificar sus dimensiones, ¿no? Cuando lo estoy dibujando como rectángulo. Habíamos dicho que iba a medir. Y es este el momento y es esta la chance que yo tengo de darle las dimensiones que quiero. Es decir, si yo quiero que ese rectángulo quise finito, ¿no? ¿Cuánto tiene? De 3 metros 87 de ancho. 3 metros 87 de ancho por 66 de largo. Quiero que tenga 50 por 50. Lo que tengo que hacer ahora es escribir 50,50, confirmo con Enter. Y me lo dimensiona de 50 por 50. Después, cuando sigo trabajando y empiezo a hacer una extrusión, qué sé yo, acá lo mismo, la extrusión. Abro la extrusión y se me fue de 88. No, yo no quiero que sea de 88. Quiero que sea de 50. Entonces, ahora es el momento de escribir, ¿no? Que sea de 50. Si no, después tengo que empezar a agregar, a quitar, a desplazar alguna de las caras y es medio complicado. Es decir que, en principio, SketchUp, a diferencia de lo que es Rhino, ¿no? Que después lo vamos a ver. SketchUp tiene como algunas limitaciones. O sea, es simple al principio, pero después cuando querés editar, por eso vuelve un poco más complejo. ¿No? Es como que la gran ventaja de SketchUp es que aprendés algunos comandos, como son estos, ¿no? Como a dibujar en un plano. Y qué más. Y hacer algunas extrusiones. Y a usar algunas líneas de referencia. Como vas a usar ahora líneas auxiliares. Y podés modelar muchísimo. La curva de aprendizaje de este otro programa, que quiero que veamos también, que es Rhino, es como más lenta. Por curva de aprendizaje entiendo, imagínense que ustedes en el tiempo cuánto pueden aprender de un programa, ¿no? Y van a ver que en Rhinoceros van a ir aprendiendo, o al menos a mí me pasó eso. Que en Rhinoceros me costó más aprenderlo, pero una vez que lo aprendí no lo solté más. Porque me permite hacer muchas ediciones y trabajar muy bien con él. Bueno, es mucho más accesible para editar, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo. Mientras que en SketchUp después me siento como limitado para editar lo que hago. Entonces, vamos de vuelta. Fíjense, voy a borrar todo. Voy a seleccionar todo así. Voy a hacer suprimir. Delete o suprimir. Voy a hacer un rectángulo bien. Fíjate, voy a hacer cualquiera. Un rectángulo así. Y no me gusta, me parece asqueroso. Digo, no, esto tiene que me ir 60 por 60. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, y sin hacer presión con el mouse allá abajo, ven donde dice 6, hay alguien que está viendo ahí que dice 6, como 32. Entonces, hacerlo que mira 60, 60. Confirmo con Enter. Y ahora voy a hacer una extrusión. Selecciono el comando Extruir. Vengo por acá. Me posiciono. Una vez que estoy ahí, recién ahí, hago presión con el dedo del mouse y lo suelto. Y creo que hacia arriba también vaya 60. Entonces, este es el momento de escribir 60. Se ve y lo escribí. Entonces, ahí tengo 60. ¿Se entendió, más o menos, cómo es el tema? Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Hay algo que se llama líneas. ¿Ven esas líneas que están por acá? Son líneas auxiliares. En castellano, no me acuerdo. Sí. Escucha. Y tú solamente vas ahí a donde dice distancia y escribís. ¿En dónde? Lo que hayas seleccionado. Vamos, de vuelta. En distancia, para cambiarle la medida. Es como que no siempre te deja. Suponete. Uno supone que si hace esto. Y bueno, después hace, qué sé yo, uno más. Después vengo y vengo por acá. Y podría, ¿ves? Está este seleccionado y vengo por acá y tendrá que poder escribir. Y no puedo. Tiene que ser como en el momento. Claro, tiene que ser como en el momento. Es como que tienes que vivir el momento. Si no vivís el momento, es como... Es una cosa así, es medio extraña. Pero eso sí. Después hay otros programas que no. Por ejemplo, este programa no. Te permite hacer cosas y escribas rinoceros y te permite seguir editándolas. ¿Estamos? Pero bueno, como les decía. Es como que SketchUp tiene... ¿Dónde estábamos? SketchUp tiene esto, ¿no? Bueno, en realidad todos estos bloques ustedes después van a poder usarlos en rinoceros. Todas estas sillas, estos bloques también los pueden en rino. Pero bueno, vamos de uno. Entonces vamos con este programa. Entonces, el momento de editar es ese. Después ustedes van a poder... Qué sé yo. Si edigen esta cara, pueden agrandarla y le pueden dar una estancia. O sea, pueden poner 10, Enter. Y a esos 60 metros le agregué 10. Pero esto lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Hace menos 10. Ah, no. Puedo ir a por aquel lado. Entonces, ahí estamos. Entonces, fíjense que una vez que se dice ese cubo... ¿Cuánto era? 60 por 60. ¿Bien? Bueno, está todo grabado. Esto ustedes lo pueden volver a ver. 60 por 60. Ustedes sobre este cubo pueden dibujar. ¿Se acuerdan que con el lápiz dibujamos por acá, por el piso? Hacemos cosas, ¿no? Hacemos cosas así. Entonces, fíjense que con el lápiz pueden dibujar. Por ejemplo, yo puedo venir desde ese punto medio. Ese punto medio me lo selecciona automáticamente SketchUp. ¿Se ve? Yo voy con... Solamente muevo el mouse. No hago presión con los dedos con ningún botón. Y cuando paso por ahí cerca y me detecta que hay un punto medio, hago pic una sola vez y levanto los dedos del mouse de vuelta. Y puedo venir hasta acá y levanté los dedos del mouse. Ni siquiera estoy tocando el mouse. Y me detecta que ese es ese punto que va descendiendo de manera perfectamente vertical. Porque la línea es de color azul. Me la previsualizo de color azul para saber que es paralela al eje Z. Fíjense que me detecta que ahí hay la mitad de esa arista que está acá a la izquierda. Se ve el puntito por ahí. ¿Se ve? Yo podría ir hasta ahí. O si no, podría venir hasta acá. Fíjense. Voy a estar ese punto medio. Tic. Y hago tic ahí. Y lo que hizo SketchUp acá fue cortarme en dos esa cara. ¿No? Fíjense. Yo vengo acá, selecciono. Ese es un plano entero. ¿Lo veis? ¿Lo ven por ahí? Ese es otro plano entero. Y ahora fíjense lo que pasó por acá. Dice. Tac. Lo cortó. Son dos caras distintas. ¿Se ve? Esto es importante para cuando estemos trabajando, por ejemplo, con materiales. No sé ni en qué escala estamos. A ver. ¿Se ve si me seleccionan? Bueno, eso es. O está en una escala muy grande o en una escala muy chica. No me lo cuento ahora. Entonces vamos a poner otro material por acá. O sea. Se ve. O sea. Son planos distintos a tal punto que le pone materiales distintos. ¿Estámonos? No lo voy a hacer cuenta.